Hola, soy Antonio Paz, Offer Manager de Digital Building y tengo el placer de presentaros el lanzamiento del nuevo Touchscreen Room Controller, también conocido por sus siglas TRC. Un dispositivo totalmente customizable que presenta un equilibrio perfecto entre la simplicidad y la sofisticación. Lo primero que nos llama la atención es su diseño minimalista, con una cubierta de cristal en acabado 100% negro o 100% blanco, con una pantalla capacitiva de 4,3 pulgadas de alta resolución con agradable experiencia táctil en los deslizamientos y desplazamientos. Es totalmente customizable y cuenta con diferentes opciones del manejo de la consigna, mediante barras, botones o doble setpoint. El usuario con un menú intuitivo podrá seleccionar en el dispositivo y escoger entre diferentes idiomas, cambiar la unidad de temperatura o cambiar el tema estético entre oscuro o claro. Además, se puede configurar la visualización de imágenes personalizadas como el logo de la marca e incluir iconos para los servicios de housekeeping o no molestar. Incorpora sensor de presencia totalmente integrado en el diseño, con retroiluminación LED configurable para diferentes aplicaciones, capaz de controlar cualquier aplicación de climatización que nos podamos encontrar. Su comunicación en Banner MSTP, Modboot RTU, ZIPI y Wi-Fi es totalmente compatible con la plataforma EcoStruxure Building Operations y todas sus herramientas de ingeniería. El nuevo TRC está adaptado a los futuros requisitos de las compañías eléctricas como el Demand Response, con mensajes emergentes y automatismos que nos permitirán reducir nuestro consumo cuando la red se encuentre tensionada debido a una alta demanda. Dash Screen Room Controller está preparado para adaptarse a las últimas tendencias como los servicios cloud, comunicaciones inalámbricas, inteligencia artificial, APIs o Internet of Things. Descúbrelo en se.com